¿Cuál es el país más grande de África? ¿Cuál es la capital de Turquía? ¿A qué país pertenece esta bandera? Estas tarjetas con preguntas son parte de un juego de mesa creado en Costa Rica que nos lleva a dar un recorrido por el mundo en primera clase. Yo soy periodista, estoy cien por ciento enfocado en crear contenido de viajes, entonces esa era mi idea, como traer este juego con toda la cultura, con toda la información para que la gente pueda disfrutarlo aquí. Y nos acerca tal vez a esos países con los que soñamos conocer, no solo si viajamos, decíamos también en una actividad con amigos, con familia, en la playa, en el carro, cuando vamos para un paseo podemos ir haciendo preguntas y quisiera que me contes cuáles categorías trae el juego y cuántas cartas. Trae cien cartas, ¿verdad? Dividido en las cinco categorías, banderas, capitales, mapas, cultura general, ¿verdad? Y aeropuertos. Mira, te voy a poner a prueba con la categoría de aeropuertos, y estas siglas son C-A-I. ¿De dónde será? ¿De dónde será? Ese es del aeropuerto del Cairo, me la dejo yo y es un punto para mí, ¿ok? Esta es la categoría capitales, ¿ok? Capitales. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, ¿a cuál, cuál es la capital de Grecia? ¿Cuál es? ¿A cuál país pertenece esta bandera? De Corea del Norte, ¿a cuál país pertenece este mapa? Si ustedes estuvieran viendo la cara de Carolina en este momento, en sus hogares. Francia. Vamos a ver, es Francia. El final es un juego que está apto para mayores de siete años, entonces ya desde los niños pueden jugar con ellos y pueden enseñarles y aprender con ellos también. Fíjate que me salió un comodín. Ay, fíjate que curioso. Y dice, visa denegada. Tenés que entregar la mitad de tus puntos a los demás jugadores. Tengo dos puntos, un punto, ¿verdad? Para Carolina. Y me ganó. Literalmente me ganó. Actualmente está disponible a través de mis redes sociales, que es la mochila de Quique. Bueno, pero es Navidad y de repente podría haber algún regalito, ¿no? Bueno, te tengo una sorpresa, porque entre toda la gente que haya comprado el juego, desde el pasado catorce de noviembre y hasta ahorita, quince de diciembre, o sea, quedan casi unos quince días aproximadamente, entre toda la gente que lo compre, voy a regalar un tiquete aéreo y di vuelta a Europa. Como para intensificar más las ganas de viajar, básicamente tienen que comprar el juego y listo. Ya solo con eso quedan participando en un tiquete y di vuelta para cualquier país de Europa saliendo desde Costa Rica. Puede obtener más información en las redes sociales de la mochila de Quique y al WhatsApp 6032-9014.